Desde San Ignacio de Velasco, sus autoridades están desmintiendo aquella versión que hablaba de unas presuntas vacunas que tienen que ver con la comercialización ilegal. Estas dosis se corresponden a la lucha contra el COVID y según lo que se denunciaba, sobre todo a través de las redes sociales, estas estarían siendo vendidas en dicho municipio. Las autoridades lo descartan por completo. En el municipio de San Ignacio continúa la vacunación anti-COVID y frente a denuncias de que estarían vendiendo dichas vacunas, el alcalde del municipio de San Ignacio de Velasco descartó esta situación. No sé dónde las venderán o en qué San Ignacio. Nosotros aquí las vacunas son totalmente gratuitas para la población. Solamente el único requisito es tener 18 años y tener hacia arriba y solamente la foto del carnet de identidad. Señaló que continuarán haciendo el trabajo con el fin de inmunizar a la población de San Ignacio de Velasco. Nosotros tenemos para el 100% de nuestra población y tenemos que vacunar a todos los que tengan 18. Somos un municipio de frontera, 18 años hacia arriba, que estén o no estén enfermos. Ya se vacunó a toda la población durante una semana con enfermedades de base de 18 a 59 años. Y hoy ya hay la vacunación en general de 18 hacia arriba, ¿no? Para toda la población. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque tenemos la vacuna para el 100% de la población. Y que se hará la vacunación a toda su población.